Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el marco de nuestras fiestas patrias, quisiera unirme a las celebraciones hablando de lo impactante que para muchos son nuestras maneras de expresarnos. Y es que quizás, de manera soberbia, pensamos que los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que comprende el territorio mexicano son suficientes como para que cualquiera nos entienda. Afortunada o desafortunadamente, no es así. Incluso regionalmente, hay personas que no entienden. Por ejemplo, todos los mexicanos hemos dicho en algún momento, ya me cayó el chahuizle. Lo que pocos saben es que, al ser el chahuizle un hongo que ataca al maíz y que durante centenares de años devastó los cultivos, ahora ya no es simplemente un sinónimo de plaga, sino de la molestia por la presencia de alguien. Por eso, nos cae el chahuizle. Vamos a chacharear al centro. Es una frase habitual en nuestra habla cotidiana, ¿no? Y es que, aunque todos la ubiquemos, otros menos saben que, hace unas décadas, una chachare era una pieza antigua de poco valor. Ahora ampliamos el término para no ser tan rimbombantes y así decir que vamos de compras. ¿Y qué hay de sepa la bola cuando queremos expresar que desconocemos algo que nos están preguntando? La explicación es aún más filosófica. Cuenta la leyenda que la bola, en los tiempos de la Revolución Mexicana, eran las personas que en pueblos y ciudades se levantaron en armas contra Porfirio Díaz. Y como ellos eran totalmente desconocidos, sin representación de algún líder que fuera responsable de sus acciones, sepa la bola, era simplemente decir que no se conocía quién era exactamente el responsable de lo que se había hecho. Actualmente se ha rebustecido el significado como sinónimo de ¿quién sabe? Y el más famoso entre cualquier mexicano es aguas. Cuenta la historia que en los tiempos de la colonia era común no tener denaje en la casa, por lo que la manera más práctica de deshacerse del agua sucia era tirarla por los balcones. Para avisar que éste iba a salir por los ventanales, gritaban ¡aguas! Ya que el vital líquido era producto del aseo de los trastes, la ropa y, en efecto, de las bacinicas. Actualmente empleamos la expresión para decirle a alguien que sea precavido porque algo le va a suceder. Escríbanme si tienen más frases o coméntenlo directamente a las redes sociales. Mi nombre es César Gabriel, así como te lo cuento. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!